Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los queremos invitar a un evento muy especial. Por primera vez se presenta en México y en Latinoamérica la traducción al español de una obra muy importante para la literatura persa y para la literatura universal. Se trata del Shahnamé del poeta Ferduzi, un libro fundacional para la historia de Irán. Ferduzi tardó 30 años en escribirla y recopiló toda la historia antigua de Irán, desde la creación del mundo hasta la entrada del islam en el siglo VII. Los iraníes de hoy repiten continuamente los versos del Shahnamé y es una obra fundamental para entender la historia de Irán y de todo lo que abarcaba el mundo persa. Ferduzi escribió su Shahnamé, o Libro de los Reyes, en 49.000 versos. Es un libro que está escrito en verso y por primera vez se ha traducido al español de manera completa por la doctora Beatriz Salas, que vive en Irán y visitará nuestro país y presentará esta gran obra por primera vez. La presentación se hará el día 18 de junio a las 13 horas aquí en la Biblioteca Boschimpera del Museo Nacional de las Culturas del Mundo. ¡Los esperamos! Gobierno de México ¡Gracias! 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 Gracias.